¿Vieron eso, chicos? Lo vi, lo vi, lo vi. No sé si lo viste acá. No sé si lo viste acá porque en realidad pasó por España y Portugal. Y estamos hablando de un bólido. No, no fue un ovni. Fue un bólido que recorrió 500 kilómetros. Un meteorito, un meteoroide, en realidad, tiñó el cielo de azul. Mirá, ahí va. Tuqui. Parece una película de ciencia ficción. Yo iría a buscarlo a ver qué cayó. Parece, los que vieron la película Stitch, Stitch cae así, del cielo, como un meteorito azul. Y en este caso es un meteoroide, así lo denominaron. Fue avistado en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia. Y también en el norte de Portugal. Se vio también en Lisboa. Son varias imágenes que usuarios de las redes sociales pudieron rescatar. Mirá, en la ruta estaban grabando. De repente hizo como una especie de estallido de luz más grande y siguió su recorrido. Es espectacular. Es una bola de fuego enorme. Esta, el de la chica, es buenísima, que estaba grabando un TikTok y de repente se da vuelta y ve cómo este bólido atraviesa el cielo. Fue a la noche y parece que la noche se hizo día. La bola convirtió por un instante la noche en día, escribió el profesor José María Madiedo. Ah, mirá. Sí, eso, claro, porque empezaron a investigar. Una velocidad, chicos, 161.000 kilómetros por hora. ¡Uy! 161.000 kilómetros por hora. Esta trayectoria que recorrió, decía, casi 500 kilómetros, 122 kilómetros sobre España. Esa es la altitud. Y más datos para que tengan en cuenta, se extinguió a unos 50 kilómetros de altitud sobre el océano Atlántico, una vez que cruzó Portugal y recorrió una distancia de unos 500 kilómetros en la atmósfera sin haber caído ningún fragmento en la Tierra. Es hermosa la imagen, el color es espectacular. Es impresionante, claro, porque va a tanta velocidad y a tanta temperatura que lo que va haciendo este meteorito, que se desprendió de realidad como una bola, un bólido de un cometa, un meteorito que se transforma en meteorito, ese, el de la chica es buenísimo, se va desintegrando. Entonces se desintegró, no cayó ningún fragmento en la Tierra, pero sí dejó estas imágenes espectaculares. En España y en Portugal, el cielo se tiñó de azul.